En primer lugar, muchísimas gracias Edgar por esta invitación que me hiciste para hablar sobre estos temas tan interesantes, de documento público, documento privado, la era de transformación digital y todo ello en el marco de este programa que están haciendo y desarrollando de derecho procesal en la Universidad José Antonio Páez. Entonces, déjame así ahondar un poquito antes de entrar en materia sobre algunas reflexiones previas. Ve que aquí me está acompañando el Código de Venezuela, el Código de Procedimiento Civil de Venezuela, por supuesto. Y si bien partimos desde la reflexión y la realidad venezolana, quiero que este desarrollo sea en términos generales. Es decir, que no obstante, lo estamos haciendo en este programa desde la realidad venezolana. Puede ser transpolado, puede ser reeditado, puede ser transportado a otras realidades. Porque la era de la transformación digital nos abraza a todos. Y es en tal sentido que, yéndonos más allá del articulado propio de nuestro código sustantivo y el adjetivo, vamos a hacer unas reflexiones que son más de carácter general. Les parecerá extraño, pero prácticamente no haré referencia alguna a las normas contenidas en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Más que todo, como irán viendo, la intención no es otra que la de ver estos fenómenos de los documentos digitales desde una perspectiva mucho más general y amplia que simplemente su desarrollo legislativo, sea en Venezuela o en cualquier otro lado. Es por ello que incluso cambié el fondo y este es el fondo que nos acompañará durante este paseo que vamos a hacer reflexivos sobre los documentos públicos y los documentos privados y su impugnación. Específicamente me había referido sobre la tacha y esto va entonces en una línea bien interesante porque así como les comenté que les puedo garantizar prácticamente en un 99,99% en que van a entender los documentos desde otro punto de vista. Incluso mi invitación es que a pensar sobre la idea de derechos de un punto de vista distinto y nuevamente ustedes me dirán si cumplo o no con esa promesa de hacerlos pensar la idea de derechos y específicamente la idea de los documentos de manera distinta, sepan ustedes que estoy comprometido en un 99,99% en que esa sea la misión de estas reflexiones, ¿ok? Mi compromiso llega a ese nivel. Pero para ello yo creo que debo hacer algunas advertencias y recomendaciones previas. La primera de ellas es el alcance de esta disertación. Esta disertación no busca en modo alguno desarrollar completamente lo que son los documentos públicos o privados o documento general y su tacha, sino que la idea es aproximarnos al documento en términos generales y luego cómo es de alguna manera reconocido y tratado por el pensamiento jurídico. Más que por la ciencia jurídica, ya ustedes van a ver, por el pensamiento jurídico. Para ello yo voy a requerir de ustedes que tengan el pensamiento más crítico que puedan tener respecto de mí y mis temas, incluso al punto de llegar a negar ser escépticos de todo y absolutamente lo que yo diga. Les pido, por favor, si van a tomar notas, bueno, pueden tomarlas brevemente porque esta disertación, estas reflexiones luego quedarán de manera permanente en YouTube para que en caso de que quieran hacer uso de algunos de los datos, algunas de las reflexiones pueden perfectamente ir. Entonces tomen nota, pero eso sí, con fines críticos. Y críticos frente al contenido que yo voy a dar. Lo menos que uno desea a veces para plantear nuevas ideas es la imposición. No lo haré en este momento ni nunca lo he hecho, simplemente son propuestas abiertas. Por supuesto que de esa manera se asimilan mucho más fácil las críticas, críticas que luego abren otras preguntas y otras interrogantes, a veces en el mismo sentido del tema que estamos tratando, a veces temas paralelos. Pero lo importante, y les estoy pidiendo, es que seamos críticos. Hacer uso de la mayéutica. Y me gusta hacer uso de mucho material gráfico. No sé si ustedes recuerdan esta película que está aquí, que tenías que llegar al final de la película para poder entenderlo. Eso va a ocurrir aquí. No crean que con estas reflexiones que voy a hacer, voy a apartarme del tema que son los documentos, pero también debemos hacer como esta otra película, que es que o nos atrevemos a tomarnos la píldora roja, en el sentido de ver las cosas de un punto de vista distinto, o simplemente, bueno, la azul, despertamos y bueno, estamos allí. Avanzamos un poco más. Y mi pregunta les hago la siguiente. Ustedes saben que son los monos babuinos. Les comento rápido por esto. Los monos babuinos son aquellos que ven ustedes allí. Y hubo una vez un experimento que agarraron un número determinado de monos babuinos. Pongamos que fueron 10. Entonces los primeros 5 los meten en una jaula. Cuando uno va a agarrar un cambur, una banana, le echan agua fría a los demás. Entonces ellos sacaron la cuenta y llegaron a la conclusión. Indujeron, infirieron que si uno se metía, le echaban agua a los demás. Solución, le cayeron a palo al que se montaba. Entonces, si uno se montaba, le caían a palo. Fueron sacando monito por monito. Resulta que los que habían llegado nuevos no habían sufrido esa experiencia negativa. Y automáticamente, por supuesto, subía y le caían a palo. Llegó un momento que ninguno lo hizo y no existía y nunca habían pasado por esa experiencia negativa de refuerzo. Y si tú les llegases a preguntar, bueno, ¿por qué hicieron eso? Bueno, porque siempre se hizo así. Entonces, por eso es que es importante ser crítico, porque si no, siempre se hacen las cosas y no sabemos por qué. Y en caso de que no me crean, aquí está el experimento de los monitos. Pueden ir para allá porque el ejercicio es no crean nada de lo que yo les digo aquí, en el sentido de que son propuestas que pueden ser perfectamente verificables. Y por supuesto, si aparecen otras, bienvenida. Le preguntaron una vez a Albert Einstein, que nos va a perseguir también durante varios temas. Einstein, ¿me puede explicar la teoría de la relatividad? O sea, pero si fuera sencillo. Y él le dijo, bueno, perfecto. ¿Usted me puede explicar cómo se hace un huevo frito? Y la persona le dijo, bueno, sencillo. Tú agarras el sartén, le pones aceite, le pones los huevos fritos, lo calientas. Y después él dice, ahora explícamelo. Imagínate que yo no sé qué es el sartén, no sé qué es un huevo frito, un huevo. No sé qué es el aceite y no sé lo que es el calor. Igual ocurre con esto. Pensamos a veces que sabemos muchas cosas y esos elementos a veces no entramos a la profundidad. Y eso nos lleva a pensar en la soberbia del derecho del abogado y del jurista. La arrogancia. Somos unos engreídos y unas ínfulas. Bueno, esto es así. Este señor que se llama Neil deGrasse Tyson. Tomen nota de él. Es astrofísico porque en unos temas de jurídicos, más adelante, en un par de meses, voy a escribir y voy a hacer referencia a él. Entonces vamos a tratar de bajarnos de ese pedestal del abogado y de esa soberbia. Pensar de que todo es a la luz del pensamiento jurídico. Y a veces vemos que ese pensamiento jurídico más son los problemas que nos traen. Importante aquí es tener pendiente. Y por eso es que la dirección mía es hacia el pensamiento, la cultura y las instituciones jurídicas en la era de la transformación digital. Entendiendo pensamiento y cultura jurídica, aquella creencia común que tenemos, tanto abogados como no, en una sociedad determinada sobre esas instituciones jurídicas, lo que es el documento, lo que es un tribunal, lo que es un juez, un notario, un registrador, etc. Y todo ello vamos a ver cómo esas instituciones jurídicas del documento, de la prueba, de la certificación, de la autentificación, autenticación, van a cambiar en la era de la transformación digital. Pero para ello incluso me han dicho, bueno, ¿será que la ciencia jurídica de verdad es una ciencia? Hay gente que se atreve a decir que es una pseudociencia. E incluso yo sí personalmente he visto que he dicho y he señalado que tenemos una creencia supersticiosa de lo que es la legislación, más que el derecho de la legislación. Y por supuesto, eso cae a veces mal o cae incómodo. Y me han dicho incluso, Roberto, no deberías llamarlo superstición, sino en todo caso fetichismo o una creencia fetichista frente al derecho, a la legislación principalmente. Y eso nos va a llevar a otras reflexiones posteriores, que es la diferencia entre la autoridad y la justificación. Para avanzar a este punto, vemos que la Real Academia Española señala que superstición es la creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Pero es que también una fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. La superstición de la ciencia. Bueno, la superstición de la legislación. Y vemos cómo sinónimo está fetichismo. Es decir, que tener una creencia supersticiosa o fetichista de la legislación e incluso del derecho serían sinónimos. Resulta que de Einstein, de Newton, digamos, fue superado por la idea de Einstein. E incluso Niels Bohr estaría ya poniendo en entredicho muchas de las afirmaciones de Einstein. Pero es que si en las ciencias físicas y las leyes de la física no hay nada totalmente escrito que podemos decir de una creencia totalmente supersticiosa como lo es la legislación o estas ciencias sociales que son tan complejas. Nuevamente, y a lo mejor aquí no me voy a detener en esto, pero sí mi invitación es a dar una lectura de estas instituciones sociales y jurídicas, tanto adjetivas como sustantivas, de la mano de lo que es la idea de pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento lateral, pensamiento sistemático versus el pensamiento lineal y por supuesto el pensamiento complejo. Pensamiento complejo que fue traducido, sí, de la higher order thinking skills, porque sería como pensamiento elevado. Yo creo que la traducción era como muy chocante y le pusieron pensamiento complejo y muchas veces tanto la enseñanza, la aplicación, la comprensión de las instituciones jurídicas las estamos haciendo en un sistema de pensamiento bajo y no elevado, que es el de creación y creación de instituciones jurídicas que deberían venir a la mano del pensamiento científico más que el pensamiento de la autoridad. Es bajo esta perspectiva, bajo esta aproximación, que yo temas como los de la justicia digital, el proceso judicial y por supuesto el expediente, y el expediente está conformado por actas, y las actas son documentos que me han hecho a mí abordarlo de una manera, no quiero decir disruptiva, pero sí creativa, y entre ellas los documentos. Y nos lleva a otro momento bien interesante. Recientemente, el año pasado, fui invitado a formar parte de uno de los ponentes en las jornadas Aníbal Dominici, que este año, el año más reciente, la versión más reciente, fue sobre análisis económico del derecho. ¿Y quién fue Aníbal Dominici? Para aquellos que son de fuera de Venezuela, fue un jurista venezolano que vivió entre 1837 y 1897. Y es interesante, porque aquí yo tengo el libro, hay una colección bien interesante, que es los comentarios del Código Civil Venezolano, y él hace unos comentarios principalmente a los códigos de 1880 y 1896, de los que podemos destacar y extraer de su propio texto, afirmaba que la prueba por escrito o prueba instrumental, no es en realidad, sino la prueba de testigos preestablecida. La escritura es el resultado del testimonio de los hombres, así cuando se contrae a sucesos de carácter general. Más adelante dice, la ley da mayor fe al relato escrito de los hechos cuando ellos son presenciados y recogidos por el funcionario a quien tal encargo está atribuido, sin que por eso se la niegue al que de la misma forma han extendido los particulares. ¿Por qué es esto importante tenerlo en mente de lo que yo voy a hablar? Y antes de cerrar el tema de Aníbal Dominici, veamos cómo él hace afirmación no solo de que lo instrumental es lo testigo preestablecido, sino que él dice, el hombre posee más que dos medios para llegar al conocimiento de los hechos externos, el testimonio de sus propios sentidos o el testimonio de los demás hombres. No queremos, por supuesto, minimizar la importancia y los aportes de Aníbal Dominici, pero así como pasó con Newton, así como pasó con Einstein, la realidad es otra cosa hoy en día en el sentido que podemos percibirla con mucho más detalle. Y eso nos lleva a esto que está aquí. Y esto que está aquí es un mapa, un mapa mundi, sin que esté América allí. Esto es con anterioridad al encuentro de dos mundos. Esto es con anterioridad a que haya navegado Colón a Venezuela, a América en general. Y eso es el famoso mapa de Paolo Dalpozo Toscanelli, que por cierto fue matemático, porque aquí le vamos a meter algo muy duro, que es la parte de las matemáticas. Y eso nos lleva a su vez a esta reflexión que está aquí. El mapa no es el territorio. Esta es una reflexión que viene de este filósofo francés Alfred Korsiewski. Perdón, creo que no es francés, creo que es polaco. Lo que pasa es que la obra está en francés. Y vemos como así bien está este mapa. Vemos el mismo mapa de Toscanelli sin América, como él lo veía. Resulta que esta reflexión la quiero llevar a ustedes, que a veces estamos estudiando la ley, la legislación. Y la legislación no es más que el mapa de otra realidad. es la representación de esa realidad con unos fines normativos y ordenativos. Y entonces, si nos quedamos empecinados en el tema del mapa y estudiamos el mapa cuando la realidad es otra, la del territorio, y tratamos el territorio en marcarlo en el mapa, podemos correr el riesgo de tratar de estas instituciones jurídicas forzarlas a un texto normativo, es decir, a un mapa que ya no existe porque perdió la referencia frente al territorio que mutó. Voy a ir avanzando, esto forma parte de reflexiones que yo tengo de otras clases y todos hemos visto al Código de Hammurabi y eso nos lleva a cómo en la época de la Edad Media se llevó a juicio personajes como Jordano Bruno y Galileo Galilei que lo que hicieron fue simplemente enfrentarse a esa autoridad en aquel momento que ya cambió. Hoy en día es imposible pensar, imposible prever que exista un juicio por estas afirmaciones que ellos hicieron, simplemente la que no es el sol que gila alrededor de la tierra sino es todo lo contrario. Y aquí tenemos quien fue el encargado de llevarlos a juicio o digamos la parte digamos fiscal que sería Roberto Belarmino que es doctor de la iglesia y miren qué interesante tiene un expediente en la mano. Eso nos lleva a reflexionar que en una de las épocas más oscuras de la humanidad como lo fue la práctica de la Inquisición de allí surgen muchas de nuestras instituciones procesales incluso. La Inquisición fue digamos la 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 partera de muchas de las ideas que hoy tenemos en el proceso y entre ellas el de la prueba. por eso es que tenemos que ser muy críticos en cómo entendemos la prueba y por supuesto la prueba escrita y ahí viene la idea de los documentos. Eso nos lleva a reflexionar sobre muchos casos de Inquisición y ya que estamos en un entorno de derecho procesal porque está en las clases procesal no se pueden perder esta película que es el último duelo que fue un hecho real en la cual se llevó a cabo un juicio por ordalías por juicio por combate en la edad media y vemos cómo en efecto en el caso de la edad media el caso por ejemplo de Jack de Molay que fue quemado condenado a la hoguera simplemente también porque bueno más allá del fondo esos fueron los procedimientos en ese momento y qué decir de otros casos eso me ha llevado a mí a la afirmación o el caso de una exposición que yo di que se llama el proceso judicial como farsa porque a veces yo creo que nos hemos desviado de cómo debe ser el proceso judicial y todo ello también viene por no por no tener conciencia de que la norma se divorció la norma como mapa se divorció de lo que era el terreno que es la realidad de la sociedad y nos lleva a afirmaciones muy graves que le hemos visto como que la verdad material es algo distinto a la verdad procesal cuando en realidad Francesco Carnellutti nunca lo dijo en las mismas condiciones y términos que se pretende y más cuando estamos en sociedades que son muy totalitarias y utilizan los tribunales del aparato de justicia como fines de imposición de esas prácticas totalitarias ya entrando porque yo creo que es imposible hablar de los documentos sin saber cuál era la función digamos general de los instrumentos pero como se había en otras épocas vemos como los petroglifos incluso la misma norma iba tallada en piedra que otra manera había de permanecer digamos incólumes con el transcurso del tiempo que plasmaron de manera tal de que no puedan ser borrados fácilmente bueno vemos como la escritura desde que se inventó busca la manera de permanecer y luego ha pasado a otros soportes porque el documento no deja ser soporte tenemos el caso de los rollos el Corán venían ahí con esta forma este era el formato que se usaba antes del formato del Corán y luego no es sino coincidiendo con el cristianismo que se usa el sistema códex ya no va a ser con rollos sino que va a ser con páginas sistema códex que todavía permanece en nuestros tiempos nuestros libros etcétera están en sistema códex que incluso cuando pasamos a la fase de la imprenta estamos en la parte de la reproducción del sistema códex luego pasamos luego vamos a hablar de esto incluso nuevamente cuando estamos frente a estas máquinas que fueron en su momento sumamente avanzadas seguíamos con el sistema códex e incluso insistimos en tener el sistema códex porque nuestros documentos word nuestros documentos pdf lo que hacen es que reproducen lo que es el sistema códex olvidándonos a veces que deberíamos como en efecto está pasando ir a una nueva forma de instrumento y de forma cuando hablamos de documentos en la nube cuando hablamos de documentos públicos o privados y lo pasamos a el sistema digamos digital en nuestra mente todavía estamos pensando en el sistema códex y pudiéramos estar pensando igual el sistema de rollos o el sistema tal de petroglifos etcétera cuando la realidad entonces es que pese a que tenemos documentos digitales nos viene a la mente es esta representación como si el documento digital fuese una representación de este documento material cuando debería ser lo contrario y ya nos vamos acercando incluso a lo que es la idea de documento digital en el sentido de que puede ser público o privado o el documento digital pudiéramos pensarlo como es una capa superior a que sea público o privado mi invitación es que lo veamos como algo distinto y aquí tenemos a nuestro amigo Roberto Belarmino nuevamente y vemos que mira qué diferencia hay entre el juicio que se le llevó a Giordano Bruno a Galileo Galilei con lo que se están llevando ahorita en cuanto a la instrumentación del expediente eso nos lleva nuevamente a que así como en la escolástica era ustedes piensen todo lo que quieran siempre que está enmarcado de pensamiento en este caso digamos occidental religioso este teológico hoy estamos en los metaversos y estamos en los mundos digitales pero nuevamente nos vemos forzados a bueno siempre que no esté reñido con la forma del documento o como la forma que la legislación prevé que el documento cuando la realidad es que tenemos casos como el de Luca Pacholi si esta era que están viendo es de Luca Pacholi 1500 fue el que él escribió hizo este dibujo y nos lleva a la reflexión siguiente desde cuando pudiéramos decir que estamos en la era digital y esto no es cosa menor ya ustedes van a ver porque resulta que hay gente que dice o pudiéramos pensar que es desde 1947 1948 que se creó uno de los instrumentos más importantes para la historia de la humanidad que fue el transistor antes del transistor tenían lo que se llamaban estos de vacío estos bulbos de vacío pero luego el transistor hace un trabajo mucho más cómodo y es el que permitió que tuviéramos esta conversación porque es que se da el intercambio luego entonces tenemos y vean cómo está pasando esto y ahorita nos va a acompañar les dije nuestro amigo Aníbal Dominici resulta que en 1844 fue que se transmitió el primer telegrama y que tiene que ver esto recordemos que Aníbal Dominici es un señor de una cultura decimonómica él está en los años 1800 y él cuando escribe y en este libro es importante verlo hace referencia al telegrama ese era su conocimiento de la tecnología en ese momento es decir los aportes que él da el mapa que existe sobre los documentos públicos privados etcétera lo hace en el contexto en que sale esto eso era lo más avanzado en su época y hace estudios sobre el telegrama y para él era bueno la declaración de la persona a lo otro pero vamos un poco más allá esta es igual saben ustedes es más a mí me gusta hacer esta referencia esta afirmación yo a veces hablo de cosas de las cuales no sé absolutamente nada y si alguno de ustedes oyentes sabe sobre esto que les voy a decir por favor ilústren qué diferencia hay entre la electrónica analógica y la electrónica digital pues lo único que sabemos es que muy distinto es el radiecito y la tecnología y la televisión en 1940 50 60 80 a lo que tenemos ahorita con Netflix streaming YouTube Instagram esta clase que estamos haciendo eso es posible gracias a la tecnología digital no la electrónica analógica la electrónica analógica es la tradicional entonces no podemos pretender analizar las instituciones jurídicas y el documento como institución jurídica de la mano del pensamiento jurídico que teníamos hace ya siglo y algo esto eran los telegramas esto eran los telegramas y ni siquiera esto se refería a Aníbal Dominici date cuenta que aquí ya hay elementos de tecnología y qué decir de la máquina de escribir porque vemos la computadora como si fuese algo una continuación de la máquina de escribir como tal cuando ya no son sino esto mismo nuevamente la reflexión es que acaso Edgar tú tienes duda de que soy yo el que está hablando aquellos que me conocen hay en realidad el testimonio y el documento esto es un documento hay otras personas que pudiéramos decir bueno a los fines que estamos hablando tenemos la electrofotografía o serografía de ahí viene es el tema de las fotocopiadoras muchos de ustedes yo referencialmente sabíamos el brinco salto cuántico que ahorita vamos a hablar de cuántico que hubo cuando estaba el documento cuando estaba el la fotocopiadora el código civil de 1982 entonces vemos como el código civil de 1982 no dejó de ser también algo vetusto todo en cuanto a que teníamos la cultura y el pensamiento jurídico decimonómico sobre documentos públicos documentos privados hay gente que pueda pensar que la era digital empezó el 15 de noviembre de 1971 que fue cuando Intel saca el procesador de 24004 ese procesador que costó en esa época 60 dólares e incluso duró hasta el 81 tenía 2300 transistores y bueno para que nos quedemos cortos ya Intel está hablando de procesadores de computación cuántica es decir lo que entendemos por documento que viene decimonómico va a ser y ya deberíamos entenderlo cosa del pasado hay otras personas que pueden decir que fue el 29 de octubre de 1969 que fue la primera vez que se transmitió desde la universidad de 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 los ángeles california a la de stanford un primer mensaje a través de internet que era login es decir conéctate y nada más llegó el lo o en el año 1971 que cuando se envió el primer correo electrónico mucho ha pasado aprovecho para hacer algo de diferente de promoción a un contenido que estamos hablando de de economía digital y blockchain cuando nos dan clases aquellos que no somos matemáticos o no somos computistas sobre lo que es la criptografía y más específicamente la criptografía de curva elíptica en cuerpos en cuerpos finitos que es la que está basada por ejemplo blockchain el blockchain de bitcoin cosas que si no la entendemos en su contexto matemático científico vamos a pensar que es superstición o magia cuando en realidad lo que está incurriendo en superstición y magia es que llegue alguien y te diga bueno porque aquí lo dice en la ley y lo forzamos a hacer eso estamos en la era de la descentralización en la cual un mismo registro va a estar en muchas miles millones de computadoras del mundo y no se pueden cambiar sin el otro es decir vienen a sustituir esa función que tenía ese funcionario público de dar fe ya la fe no la da un funcionario la da la matemática preocupa también y vean que interesante como esto viene en la edad media y por eso cuando yo hablo de la transformación digital y la era digital yo no lo hablo como una cuarta revolución industrial sino yo hablo más bien la idea de una revolución digital y nos preguntamos es que acaso nosotros los juristas los abogados los legisladores que sabemos sobre documentos lo que sabemos es entonces a lo mejor que hay una norma y dice que se va a aplicar de tal o cual manera pero cuando el documento y su estudio pertenece al estudio el área de investigación de otros profesionales como lo es la diplomática y ya se está estudiando diplomática digital y que decir bueno los panfletos del papel carbón hemos pasado a los amistad digital como hemos pasado a se acuerdan que usted es el papel carbón el papel carbón fue también una 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 creación muy muy importante en la época porque podrías hacer múltiples ejemplares pero nuevamente era el sello era la firma era es decir todavía tenemos esos resquicios de lo que es el documento respecto de quién es quien lo autoriza lo sella o lo firma cuando la realidad debemos atender es cómo se certifica en la tecnología porque el instrumento es una cosa y el contenido es otro no nos vamos a meter aquí ahorita lo que es firma digital identidad digital pero el hecho es que tú tienes tenemos documentos digitales que reposan y están digamos instrumentalizados es en la matemática eso nos lleva nuevamente a pensar y aquí vienen otras cosas sobre el proceso digital y el expediente el proceso judicial y el expediente digital entonces vemos como las aproximaciones que yo he hecho es desde la idea de documento y por supuesto el documento como acta como instrumento es que conforma luego el expediente va a ser muy difícil imaginarnos un expediente digital si no hacemos estas reflexiones previas que Edgar como te dije esto abarca varias cosas y una sola sesión no es suficiente por eso es que aproveché ya que me invitaste a hablar sobre el documento digital o el documento público o privado en la era de la transformación digital cuando hablamos de documento digital es una categoría superior porque lo abraza al al público y al privado incluso en hablando en el expediente va más allá del juicio oral o el juicio por escrito ok importante esto y la intención mía como les digo aquí era ubicar ciertas ciertas nociones por supuesto muchas nos quedamos cortos porque cada una de ellas podemos desarrollarla ya y cuando hablamos de la digitalización y a veces la confundimos con lo que es la digitización escuche bien una cosa es la digitización y otra cosa es la digitalización a pesar de que llamamos digitalización como en lato en lato censo la digitización es tomar como por ejemplo el libro de Dominici que está en formato analógico pasarle un escáner y montarlo en esta fotografía en estos días pero digamos es una representación digital de un de un de un elemento analógico que es la digitalización ya empieza a haber actos que surgen nacen se crean en un ambiente digital pongamos por ejemplo el de una partida de nacimiento que llega a los señores y la cargan en un sistema y la imprimen la sellan y la firman el acta nace digital es decir está en el sistema puedes sacar data de allí puedes utilizar data de allí y luego cuando la imprimes y la sellas es lo que hiciste fue el equivalente en el mundo en el mundo analógico es decir tienes tu representación analógica riesgos peligros que pensamos como que lo analógico es el que vale a los fines la demostración cuando vemos que puede ser todo lo contrario por eso nos lleva a un nivel ya más superior que es lo que se llama la transformación digital ya la transformación digital es tener estos elementos que viven hacen vida en el mundo en el mundo digital sea porque nacieron digitalmente o fueron digitizados y los empezamos a leer a aplicar la inteligencia artificial empieza a leerlos a sacar patrones y a tener aplicaciones reales nuevamente y la reflexión es que el expediente digital que está conformado por documentos públicos y documentos privados es una base de datos es una gran base de datos y mientras mejores datos tengamos mejores decisiones se van a tener y por eso la importancia de repensar de repensar la idea que tenemos de documento público y documento privado a la luz de la transformación digital porque ya no va a tener el elemento principal el de el funcionario autorizado para expedirlos o hacerlo en su presencia no los documentos digitales son digitales y pueden tener declaraciones de funcionarios o de particulares la certeza la verificación la integridad del documento viene por otras vías no por una vía de que sea un ciudadano yo creo que hay que superar esa idea de documento público y documento privado documento porque si no vamos a incurrir en esta en esta este primitivismo digital tenemos unas ideas absolutamente primitivas nuevamente y no que por supuesto esté en contra de Aníbal Dominici pero cuál era el mundo más bien estuvo sumamente avanzado para el momento que estaba cuando creó su obra cuando creó estas reflexiones pero qué pensaría Aníbal Dominici hoy o sea a mí me preocupa que tengamos pensamiento de estructuras instituciones jurídicas totalmente primitivas o decimonómicas y tratamos que a través de la tecnología forzarlas en esas categorías cuando nuevamente y voy a insistir el documento digital es un estadio superior en el sentido de las fortalezas que nos ofrece y aquellos que los estamos digamos rechazando va a ser porque también tenemos ese criterio primitivo jurídico de cómo se van a impugnar tenemos aquella aproximación analógica nuevamente sean lo más críticos que puedan conmigo yo he elaborado esto en mayor tiempo pero bueno la invitación me dijo que tenía que darle una aproximación muy general otro de los temas en los cuales yo me he dedicado a estudiar con un poco más atención que es el muy mencionado poco conocido blockchain cadena de bloques pero es que ya tenemos incluso trabajos como este el constitucionalismo del blockchain y el rol de la legitimidad en los sistemas policéntricos wow mira cuántas cuántas ideas y nociones están aquí estamos hablando de constitucionalismo estamos hablando de blockchain estamos hablando de legitimidad y estamos hablando de sistemas policéntricos y cómo entra la idea la noción de documento público documento privado documento digital en todo esto bueno no podemos traerla a estas discusiones desde la aproximación absolutamente decimonómica muy buena para su época muy buena como ocurrió con newton muy buena como ocurrió con einstein pero hemos visto que va más allá de aníbal dominici que es en términos generales lo mismo que está en nuestro código de 1982 señores y tampoco es que hace falta modificar el código hay que entender otra manera de legislación o de sistemas normativos pero eso no es lo que vinimos a hablar aquí hoy el hecho es que donde hay sociedad hay derecho y el documento el instrumento el instrumento público es o privado el documento como instrumento como 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 manera de soportar las declaraciones de personas y de cosas ojo prendase bien las cosas van a poder dar testimonio o van a poder presentar hechos que van a estar recogidos usted me dirá cómo bueno internet de las cosas es uno de esos vamos a hablar de eso en otra oportunidad si me invitan nuevamente se acuerdan cuando estábamos en la edad media la escolástica edad media que mucha gente lo ve como una era muy oscura la era fue oscura porque toda opinión toda reflexión toda 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 creación tenía que venir de la mano justificada y dentro del cuadrado de lo que era las universidades católicas recordemos que en occidente se da el proceso de creación de universidades como lo conocemos a la luz de las restricciones o los límites que ponía el pensamiento católico del momento bueno estamos en una época actual y nuevamente nos quieren encasillar la idea la creación de instituciones jurídicas a la luz o restringidas a estas creaciones decimonómicas o por lo menos incluso ese es el criterio que todavía permanece la humanidad ha pasado por distintas épocas en las cuales hechos específicos han hecho que cambiemos la idea que tenemos de derecho y uno de los principales institutos instituciones jurídicas es el documento el instrumento ok olvidémonos del documento escrito el instrumento como tal porque él instruye ok él enseña él muestra unos hechos que pueden venir de la captación directa o pueden venir de las declaraciones de las personas tenemos desde el justiniano o tenemos este cristianismo la bomba atómica etcétera cada momento entonces pretender abordar el documento desde este desde esta perspectiva de documento público documento privado como producto de como lo vemos en el código civil yo creo que sería bastante atrasado cuando la realidad es que el documento el instrumento surge espontáneamente en las sociedades y luego el derecho es el que lo acoge no podemos pretender entonces que sea creación de el derecho porque no lo es recuerden ustedes esta fecha el 9 de enero 2007 en esa fecha se lanza el iphone e incluso el ser humano y recientemente tuve la oportunidad el ser humano frente a la forma de cómo capta las realidades el hecho de cómo movemos los dedos para acercarnos para pasar ha cambiado la manera como entendemos las las los instrumentos una fotografía tú la puedes hacer así la puedes ampliar la puedes pasar y así va a pasar cuando tú le das un link y te lleva al otro así es el documento digital la parte de la foliatura no te presto el expediente tengo unas muy 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 interesantes reflexiones sobre el proceso totalmente atávico y proceso totalmente primitivo que llevamos en Venezuela entonces tratar de utilizar la tecnología para eso es muy muy grave transformación digital no es la adopción de la tecnología para seguir haciendo lo mismo pero en espacios digitales sino es todo lo contrario es un cambio de mentalidad es un cambio de entender cómo es el proceso es un cambio para entender cómo son los instrumentos públicos o privados ya es otra cosa del pasado insistiré una y mil veces no podemos pretender tener tecnología mientras tenemos una cultura y pensamiento jurídico absolutamente primitivo y tribal y ya la noción de documento público y privado que podemos mantener quién es el autor pero eso no es lo que quería decir las reflexiones que venían de Aníbal Dominici era que tenían mayor certeza porque era una persona tengo varios ejercicios sobre el tema espero que podamos practicarlos en otra ocasión y seguramente salimos complacidos y demostrados que es un documento público o que es un documento digital y cómo podemos verificarlo pero es una tarea que me es difícil hacerla sin estas reflexiones porque nuevamente vamos a creer que es magia que es superstición cuando lo supersticioso lo mágico y lo fetichista es entender el derecho como lo estamos entendiendo ahorita les recomiendo que vean busquen este caballero que se llama Vannevar Bush él escribió un tema y decía ustedes se imaginan que todo podamos tener con radiofichas que lo que eran radiofichas no microfilms y que la gente pudiera tener un escritorio y puedes ir cortando y pegando y haces tu tu investigación con eso bueno él se ideó el escritorio cuando nosotros nos metemos en la computadora y vemos el escritorio a eso se refería era como si tuviéramos un escritorio con varias cosas nuestros teléfonos tienen todo esto encima podemos ver documentos podemos celebrar audiencias podemos firmar documentos este señor Ted Nelson también él hablaba del documento este digital o sea él hablaba del hyperlink el documento tú puedas dar ejemplo imaginémonos un documento público pues el tradicional el compra venta de un vehículo a través de un apoderado tú vas a poder darle así y vas a ver el poder vas a poder darle así vas a ver el inmueble vas a poder ver las condiciones actuales del inmueble vas a poder ver si está solvente o no el propio documento se interactúa y lo puedes mejor aún lo puedes llevar en el tiempo puedes ver si ese poder fue revocado o no con anterioridad o no es decir el concepto de documento cambia totalmente vas a poder suscribirlo directamente no ante un funcionario público sino ante un algoritmo y el algoritmo te va a decir si eres tú y si es el inmueble señores incluso quedarse en la idea de documento como lo conocemos hoy en día más allá del público privado ya es cosa del pasado y no cabe en las fases más avanzadas de transformación digital así como no cabe hoy en día irse con un cincel y una piedra para tomar notas no cabe ir hoy en día con una máquina fotocopiadora inmensa llevarla a un acta o máquinas de escribir que sabemos que todavía es hasta vintage sabroso pero no obedece a las necesidades de las actuales formas en que intercambiamos información recuerdo una entrevista que le hice a este jurista pero también es investigador de tecnología que se llama Mark A. Cohen cuando hablábamos sobre los procesos y él decía ya tenemos que dejar de pensar en los tribunales como si fuera un lugar el tribunal es un proceso y es un proceso en la cual nos es difícil imaginarnos sin juez sin secretario sin expediente pero hacia la idea de una justicia incluso sin estado sin juez eso es posible con estas tecnologías desaparecerán los abogados sí o no desaparecieron los amanuenses como eran entendidos en los registros de notería sí pero sigue habiendo funcionarios vienen otras cosas no es que vamos a acabar con los abogados por eso que los abogados y lo me gusta la idea de eso de la vieja guardia tienen muchísimo que aportar porque si pensamos que esto es la sustitución de la tecnología de los abogados estamos también equivocados esto es analizar con la profundidad las instituciones jurídicas sustantivas o adjetivas y luego estas personas que lo hayan estudiado así llamar a las nuevas áreas del conocimiento para ver cómo las potenciamos en las nuevas sociedades se acuerdan del código de Hammurabi el código Hammurabi no decía nada distinto de si usted hace esto si dos personas porque hay un tema de testimonio bien interesante ahí si dos personas los testigos hábiles y contestes que tienen que ser más de dos vienen de aquí y si no los condenaban también a la muerte no deja de ser si esto ocurre entonces aquello básicamente esto la escritura evolucionó también pues les comento no es muy distinto lo que hace un algoritmo el algoritmo es lo que hacía el código de Hammurabi poner supuestos de hechos y consecuencias es que acaso así no está construida la norma por eso que cuando se habla que el código es derecho es que la programación el código ya es el nuevo derecho y no viene creado o impuesto por vía de legislación otros temas que dejamos guardados allá para otras otras discusiones estamos en la época de la digitalización de la cibernética del internet de la web 3.0 de los metaversos de las redes centralizadas inteligencia artificial contratos inteligentes del transhumanismo y todavía estamos que si las fórmulas que si la tacha que si la manera de impugnarlo señores por supuesto en sociedades que todavía estamos atávicas y somos todavía bastante primitivos en la idea que tenemos de proceso de justicia y de legislación va a ocurrir esto pero hacia allá indefectiblemente va el pensamiento y la cultura jurídica y por eso es mi interés en ir afinando estas ideas y trayéndolas esta 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 reflexión me viene también tuve conocimiento de este profesor él ya él falleció hace ya un tiempo que se llama Etienne Hureigny y él hablaba de la cultura de la autoridad y la necesidad de pasar a la cultura de la justificación preocupa mucho que muchas del pensamiento jurídico y más que decir en sociedades también atrasadas y bajo regímenes autocráticos en los cuales la justicia se utiliza como arma de control político y control ciudadano bueno la sentencia dice esto la ley dice esto es decir todo es por la cultura de la autoridad el sesgo de la autoridad y muchas de las discusiones oígase bien muchas de las de las de las de las de las conversaciones que se tienen desde el punto de vista jurídico atienden a la autoridad como como justificación ok y a la justificación nos olvidamos que es un trabajo lógico lógico racional incluso por eso la importancia de las matemáticas en el pensamiento en la argumentación porque eso te lleva al pensamiento lógico y los algoritmos no dejan de ser aplicación lógica entonces llegar de que esto es así porque lo dice tal autoridad lo dice tal ley tal sentencia tal jurisprudencia es absolutamente atávico también la imposición por autoridad por autoridad misma por eso es que es importante traer a la reflexión temas como este profesor Zaid Hamza que él dice pensando como el abogado pero en la era de el machine learning la inteligencia artificial en la cual tuvo oportunidad de conversar con él varios temas de cómo debe el profesional del derecho entender esto el jurista del momento debe entenderlo eso nos lleva y esto también sería interesante traerlo en otras quedo atento para otras intervenciones la criptografía la inteligencia artificial y cómo eso incide en el proceso judicial la inteligencia artificial no es y no debe ser una caja negra una caja oscura por el contrario los algoritmos son abiertos y tú puedes ver cómo se tomó esa decisión es el equivalente a la motivación de la sentencia y tú podrás hacer experimentos de si cargas tal o excluyes otra otro de los elementos y te va a dar tal o cual esos serían los experimentos que tú puedes hacer de la motivación de la decisión a esos niveles tenemos que estudiar cómo va a ser el abogado del futuro e importante por el hecho que haya cosas nuevas no podemos tampoco caer en el riesgo de la falacia de todo lo nuevo es mejor que lo pasado o al revés no podemos caer en el plano del terraplanismo de que bueno ahorita entonces ahora hay gente que piensa que la tierra es plana ya cuando pasamos a Newton a Einstein y ahora el premio física de mecánica cuántica el premio Nobel de mecánica cuántica estamos en la era del blockchain y bitcoin e incluso yo me atrevo a afirmar en algunas charlas que el bitcoin es un sistema normativo per se bitcoin nos tiene que hacer repensar la idea de derecho en cuanto a sus fuentes tenemos que hablar de computación ubicua y la teoría de sistemas aquí sí quiero hacer mención no sin detenernos la importancia de los aportes de Manuel Atienza a la teoría o la nueva teoría de la legislación debe haber varios parámetros a tomar en cuenta ya que nuevamente tomando en cuenta a nuestro amigo Aníbal Dominici que formó parte de la comisión revisora de los códigos de Venezuela estamos hablando a finales del siglo XIX tenemos que tomar en cuenta estos aspectos ya que se está hablando de reformas de códigos de procedimientos civiles de procedimientos racionalidad comunicativa y lingüística racionalidad jurídico formal racionalidad pragmática racionalidad teológica teleológica perdón y racionalidad ética hacer uso de nuevas ideas como el de la legisprudencia poca gente ha estudiado la legisprudencia siquiera a veces sabemos y nos olvidamos que estas son áreas del estudio que deben ser aplicadas para la nueva formación de leyes lo que pasa es que estamos todavía en la forma atávica de pensar en el derecho de la autoridad de la ley puesta por un grupo de personas y levantan la maño y por mayoría señores hasta cuándo el arte de legislar y tenemos por supuesto ideas totalmente atávicas de lo que es la legislación me gusta hacer a veces referencia a a dichos a pensamientos como por ejemplo oldwell cuando decía cambiar una ortodoxia por otra no supone necesariamente un avance eso es lo que estamos viendo estamos tratando de el pensamiento ortodoxo de lo que es el documento público el documento privado tratarlo de aplicar con esta nueva tecnología forzando esas categorías y etiquetas que están en nuestro código ya llegando a las conclusiones y nuevamente como les había dicho al inicio hay que ser críticos si piensan que me he desviado de lo que se me encomendó que fue hablar de documentos públicos y documentos privados y su tacha a la era la transformación digital mi información mi 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 intención mi mi mis reflexiones van dirigidas más bien a pensar en que esto es algo absolutamente nuevo que si bien parte de nociones generales como lo son de dejar fe de la mejor manera posible de la ocurrencia de hechos y la voluntad de personas que luego tienen consecuencias jurídicas porque son un contrato porque de ahí deviene alguna responsabilidad las categorías y el desarrollo de documento público y documento privado como lo conociamos hace tiempo y nos da nos da nostalgia de romper con eso porque tenemos una una también aproximación de un apego y tenemos que buscar el desapego de esas instituciones no vamos a entenderlo ver nuestro código civil que no es muy distinto al propio que estudió Aníbal Dominici en una era en la cual cuál pudo haber sido los criterios de tecnología aplicada a los documentos a la certeza de verificación del contenido a la certeza de identificación y la identidad digital cosas que muchas personas lo están viendo supersticiosamente y fetichistamente cuando a lo mejor la superstición y el fetichismo va hacia esa norma legislativa no vamos a entenderlo quería aprovechar esta primera invitación que me dan a esta clase para poder asomar esto de la mano de eso que llamamos documento público documento privado y cómo los vamos a tachar cómo va a ser la impugnación de los documentos en la era de la transformación digital todos los documentos absolutamente toda la información que está en una fotografía esta es una transferencia esta en formato txt esta en formato xlm el que sea va a haber distintos niveles de verificación que por supuesto a medida que sea más complejo ameritarán mayor inspección y la impugnación así como la prueba deberíamos superar gente piensa que lo hemos superado y no es así el de la tarifa legal porque también es así que le estamos dando más importancia al documento público que al documento privado obviamente hay que marcar que los testimonios o que las experticias así como no hemos superado la tarifa legal al análisis crítico la aproximación de la sana crítica del juez por supuesto eso siempre tiene que ser motivado igual ha de ocurrir con la prueba esas causales de tacha de documento público documento privado si bien pudiéramos decir que forman parte del pasado no son más que las reflexiones que se sacaron en algún momento de qué es lo que puede pasar con el documento bueno la adulteración se adultera el contenido se usa una en blanco no es la firma se le atribuye voluntades que no son las personas entonces así como ocurre con la sana crítica los fines de la valoración la impugnación va a ser abierta y va a poderse exponer cuáles son las razones en las cuales se afectó la integridad hay forma de saber inequívocamente la fecha de un documento digital incluso yo tengo ejercicio en los cuales hemos cambiado un espacio en blanco y es totalmente distinto que a los fines analógicos es lo mismo entonces ya cerrando con el tiempo y nuevamente invitándolos a pensar el documento público y el documento privado como temas del pasado de los cuales hay que instruir hay que extraer hay que analizar y reflexionar la institución del documento que es preservar de la manera más fidedigna la ocurrencia de hechos y declaraciones de personas sean estas funcionarios o particulares sean estas en una determinada jurisdicción o abierto porque lo que está ocurriendo en el mundo digital es también una capa que supera la de los estados como las conocemos hoy en día ya nuevamente y de conclusiones no quiero yo dejar ninguna particular quiero que ustedes en esta hora de presentarse a lo que es la transformación digital desde la relación de los expedientes y de los documentos digan si podemos verlos de la misma manera o no o nos dedicamos a descoser a a a a diseccionar cada uno de los elementos para extraer lo que es más importante Edgar muchísimas gracias por la por la invitación y espero haber cumplido el cometido y no haberme desviado de lo que ustedes me han pedido chao gracias gracias